de la ciudad de México. Subimos en la silla roja al señor secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, CEDUBI, en la Ciudad de México, don Felipe de Jesús Gutiérrez, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, secretario. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Leonardo. Gracias por la oportunidad de estar en su espacio. Muchas gracias. Señor Mota, buenas noches. Buenas noches. Señor Cacho, buenas noches. Buenas noches. Qué monstruo, ¿eh? La Ciudad de México no envidió su trabajo, pero ni tantito, porque esto de... A ver, vamos a poner ordenamiento, como por dónde empiezas, ¿no? Bueno, para empezar así y para iniciar a hacernos un panorama, la ciudadanía se queja, vecinos se quejan, las vialidades no son suficientes. Tenemos el problema del tránsito y del aumento a los vehículos con este fallo de la Corte y el tema de las verificaciones. Y ahora tenemos, creo que más de cinco y medio millones de vehículos circulando todos los días. El transporte público que creo que en el que se le ha invertido bastante en los últimos ocho o diez años, pero sigue siendo insuficiente para la cantidad de habitantes que somos. ¿Cómo describir un panorama general de la Ciudad de México en términos de desarrollo urbano, de vivienda, de todo esto, secretario? Bueno, nuestra ciudad está pasando en este momento por una etapa inédita en la historia de cómo se ha venido conformando este espacio metropolitano, porque, bueno, finalmente la Ciudad de México es parte de un conglomerado mucho más amplio que involucra a 21 millones de habitantes en el Valle de México, nueve dentro de la Ciudad de México, el resto en los municipios conurbados, no solo del Estado de México, sino incluso ya de Hidalgo. Son 59 municipios del Estado de México, 21 municipios del Estado de Hidalgo y las 16 delegaciones. Entonces, este gran espacio metropolitano, que es el Valle de México, es el que está en esta fase de transición. La ciudad no está creciendo. Es un tema que a veces es difícil comprender cuando ve uno toda esta dinámica y lo que tiene uno a su paso o cerca de donde uno vive. La ciudad está, digamos, en términos demográficos, estable. Más bien... O sea, ya no estamos recibiendo migración. El saldo es negativo. O sea, entre inmigración y emigración, el saldo es negativo. De acuerdo a la encuesta que hizo el Inegi en los últimos cinco años, del 2010 al 2015, la Ciudad de México perdió 400 mil habitantes, que ya no se acomodan en los municipios inmediatos. Ya están yendo a los municipios cada vez más remotos, lo cual implica que esa población se va a dormir, pero sigue dependiendo de la Ciudad de México. Laboralmente regresa. Por cuestiones de educación, de otro tipo de servicios, regresa. Tenemos una población flotante de seis millones de habitantes diarios que vienen a la ciudad, que se refleja justamente en esta congestión. Entonces, estamos en una etapa en donde la ciudad está en esta transición demográfica, con un bono demográfico que representa el 75 por ciento. Entre 15 y 65 años está el 75 por ciento de la población. Entonces, esto genera una alta demanda de vivienda, de servicios, de todo tipo de satisfactores urbanos. Una población de la tercera edad en aumento. Y eso se refleja también asociado a la economía, en donde la base económica que antes dependía de grandes parques industriales, ha desaparecido, zonas industriales como las Granadas, que ahora se conoce como Nuevo Polanco, pero también está sucediendo en Industrial Vallejo, en las zonas industriales de Naucalpan, en Tlanepantla. Hay un proceso en donde las industrias están yendo a la periferia, más bien ubicándose en ejes carreteros, más atendiendo regiones. ¿Este proceso es natural o se da con base en un diseño y en un eje de planeación? Bueno, hoy se ha dado más como resultado de las mismas necesidades económicas. Sí hubo una época en donde el crecimiento de la ciudad era muy intenso, todavía con alta natalidad. Hoy hasta el número de miembros por familia ha sido reducido significativamente, ya es de 3.7 miembros por vivienda. Antes era de casi seis. Esto en aquella época, cuando se implementó la política de planificación familiar, que redujo la natalidad, también se tenía esta política de descentralización de las actividades productivas. Hubo un proceso del gobierno federal para descentralizar algunas dependencias y entidades fuera de la ciudad, lo mismo con la industria, porque se pensaba que esa era la manera de contrarrestar este flujo migratorio. Hoy estamos estables, pero ya más bien es porque agotan sus ciclos económicos muchas de estas industrias y entramos en procesos de reciclamiento. Entonces, hay una transición demográfica, una transición económica, en donde cada vez dependemos más del sector terciario. Servicios. Y un reflejo de todo esto en lo territorial, en donde por un lado tenemos esta expulsión de población hacia la periferia, estas migraciones, un parque vehicular en aumento, sí, de cinco y medio, casi seis millones de vehículos circulando en el Valle de México, 22 millones de viajes al día, y bueno, pues eso lo sentimos, probablemente no con claridad, pero lo sentimos. No, 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 lo de la claridad, no tenga usted duda. No solamente lo sentimos, lo sufrimos. Hoy se planea uno, o al menos hablo a título personal, pero tú también, y tú que tienes actividades en distintos puntos de la ciudad, uno planea el día a partir, ok, voy a estar en la zona de Polanco, entonces ahí tengo citas, entrevistas, reuniones, todo, y luego a la televisión hasta el sur, o al revés, en la mañana de este lado, y luego hago todo, porque ya no se puede, ¡ay, voy y regreso! Eso ya no se puede, ya así se planeaba la vida. No, se complicó mucho, yo creo, y es cierto que es una etapa de transición muy importante. Yo que recuerdo de los últimos años, CEDUBI ha sido una de las instituciones o de las organizaciones del gobierno capitalino más citadas y muchas veces señaladas, ¿no?, por parte de la gente, y te quería preguntar, ¿cuáles son las prioridades estratégicas de CEDUBI bajo esta gestión, y hacia dónde en esta transformación de la ciudad se están dirigiendo? Porque a veces es por permisos de construcción, y otras veces es por la planificación de las vías, y, en fin, la gente, pues como tú dijiste al principio, Leo, pues opina, critica, no, pues dieron permisos muy para edificios demasiado elevados, o en esta calle no debieron hacer esto, y todo el mundo se siente con cierto nivel de autoridad para opinar al respecto, pero ustedes tienen sus prioridades. Bueno, es toda una estrategia, lo primero es entender la etapa que estamos pasando por la ciudad, reconocer que el marco normativo que hoy tenemos está claramente rebasado, es obsoleto, tenemos un marco normativo que no preparó este momento, o sea, no construimos una normatividad para una etapa de transformación de la ciudad, no de crecimiento, siempre nos preocupamos por contener este crecimiento, por qué hacer en el caso de esta migración. Y ya no vengan para acá de los 70, Bueno, todavía hay expresiones un poco en ese sentido, de que ya no deberíamos de crecer, ya deberíamos cerrar las puertas, lo cual no es cierto, las migraciones son internas, ya los que vivimos en la ciudad ya crecimos aquí, o sea, los niños ya crecieron y ahora están en esta faja productiva, entonces, por un lado, toda esta revisión del marco normativo, que coincide con el tema de la Constitución, pero también con un proceso que iniciamos desde el 30 de septiembre del año pasado, llevamos un año, en donde a través de un método participativo que es inédito para ciudades de estas dimensiones, con el Consejo para el Cerro Urbano Sustentable, el CONDUCE, tenemos la participación ya no sólo de los especialistas, porque históricamente este trabajo de planeación se le encargaba sólo a los especialistas, hoy es importante que toda la ciudadanía, más allá de su formación o de su preparación académica, participe, entonces tenemos líderes vecinales, líderes del movimiento urbano popular, líderes gremiales, empresariales, diputados, es un proceso muy grande. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo ahí no estoy de acuerdo. Oye, el corredor de Chapultepec, lo echaron para atrás dramáticamente. Yo no estoy de acuerdo, mira, yo de entrada creo que tan importante como la Constitución... Se te va a escapar el dictador que llevas dentro, compadre, se te va a escapar el dictador que llevas dentro, un proyecto autónomo de planeación de la megalópolis, de la Ciudad de México, por supuesto, pero de todos esos municipios alrededor, el Estado de México, de Hidalgo, tal vez de Morelos, de Puebla, que planee las cosas como debe de ser. A 30 años. A 50 o a 100, porque nos decía Raúl, las cosas se han ido dando y primero fue la contención del crecimiento y ahora es la transformación de la ciudad, pero todo es como se viene dando y me parece que estas consultas ciudadanas son rentables electoralmente, a ver, eso me parece muy importante, pero ¿cómo lo haces en un esquema que pretende ser democrático? Es decir, a mí yo hubiera hecho el corredor de Chapultepec porque creo que era un proyecto maravilloso para esa zona. Sí, yo también. Pero bueno, a lo mejor lo vendieron mal, lo promovieron mal, lo comunicaron mal con los vecinos o los incorporaron mal, pero yo he visto organizaciones vecinales en el sur de la ciudad impidiendo que les construyan edificios en una sola residencial y tú dices, ¿se vale que la ciudadanía participe o no? ¿Tú qué dices? Yo creo que depende, por eso hay expertos y por eso hay institutos con gente que permanentemente se está preparando y tienen intercambios con otros colegas del resto del mundo, de otras áreas del planeta, para ver estos temas. Si a mí me pregunto, es como cuando decían, la reforma energética, ¿debemos aprobarla o no? Pues no tengo la menor idea. Sí, pero que hay expertos, claro, que vengan los... Y en este caso me parece algo similar. Don Felipe, ¿qué dice usted? Pero aquí pasa lo mismo, el conformar este cuerpo plural es para construir el proyecto del plan urbano para esas siguientes décadas, o sea, no es que se deposite solamente en un sector, de hecho, es la visión de toda la ciudadanía, es reconocer las distintas realidades que tiene la ciudad, no es una ciudad compacta, homogénea, es una ciudad que se hizo a cachos desde la época prehispánica, virreinal. Pero eso ya tendría que cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos esa visión de futuro? Todos en alguna medida tienen derecho a opinar, entonces le hemos apostado a este proceso participativo donde desde luego están los expertos. Él conduce como instancia plural viene acompañada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que nos ha venido acompañando con este proceso metodológico, con dinámicas de grupo, con una estructura de trabajo que nos permitió tener cinco ejes estratégicos, un eje sobre temas de equidad e inclusión social, ya no podemos negar que lo que tenemos que buscar es emparejarle las condiciones a toda la ciudad, que todos los habitantes de la ciudad tengan acceso a los satisfactores urbanos, un eje sobre temas de sustentabilidad, que a veces nada más nos acordamos cuando están las COP o cuando se habla del cambio climático, pero esta ciudad puede estar en riesgo si no implementamos una serie de medidas que le den esa viabilidad en términos ambientales. Un eje de prosperidad, o sea, reconociendo cómo estamos transitando de la industria hacia los servicios, cómo generamos suficientes empleos para la población, para todos los tratos, un eje de habitabilidad que tiene que ver con temas de movilidad, de que el agua le llegue a todo mundo, de que los espacios públicos sean accesibles, seguros para todos, y un quinto eje que tiene que ver con gobernanza y participación ciudadana. Cómo establecemos mecanismos de ida y vuelta, de diálogo con la ciudadanía a través de un orden, claro, un colega colombiano, la expresión que ha acuñado es primero el pacto y después el plan. O sea, lo que hacemos con este Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable es crear este pacto social de lo que pensamos debe ser el futuro de la ciudad. Eso es para el proyecto. El 29 de septiembre arrancamos el proceso de la consulta pública, que ya es un método más amplio por redes, presencial, en distintos rumbos. Es que eso me parece bien. La consulta pública está bien, pero me parece que debe ser consultada, debe ser escuchada, pero no debe ser definitiva. Porque, por ejemplo, los terrenos del aeropuerto, del actual aeropuerto, ¿qué va a pasar con eso? Están en debate. Están en debate, pero si a mí me van a preguntar qué quiero ahí, pues yo puedo decir a lo mejor una tontería porque no sé, porque no soy urbanista, porque no soy un experto del tema. Si a mí los expertos me presentan un proyecto, entonces puedo opinar sobre ese proyecto, pero... Pero yo creo que sí predomina... como que no sabe. Incluso en la literatura internacional así se tiene esta confrontación. Lo único que me preocupa de esto es el ingrediente que mencionaba Alejandro Cacho de lo político. Porque si fuera lo social y lo académico o el grado de expertise, de conocimiento, bueno, puede haber un debate de qué conviene, qué es lo mejor. Pero cuando entra lo político electoral, ahí ya se torció el asunto porque ahí ya hay grupos, partidos, delegados, movimientos, como tú dices, a lo mejor para lo del corredor Chapultepec, votó gente que ni siquiera era de esa zona y la fueron a traer de no sé dónde para darle la vuelta al resultado. Cuando ese ingrediente entra, creo que el equilibrio se pierde. Sí, eso es lo que tenemos en este momento. Nos parece que precisamente la posibilidad de la Constitución nos dará esta oportunidad de rediseñar todo este gran pacto social del futuro de la ciudad, de reconocer el tema metropolitano, de definir cómo se deciden estos grandes proyectos. ¿Qué se hace con el aeropuerto? ¿Qué se hace con el tren Més Cotoluca? Desde un monumento, hombre, desde un monumento. Yo siempre he pensado que... El problemico aquel de la administración pasada, ¿te acuerdas? ¿Cuál? ¿El de la suavicrema? No, 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 no el de la galleta, no el de Azerbaiyán. El personaje de Azerbaiyán. Ah, bueno, bueno, por supuesto. Sí, sí, el del... Que fue muy polémico. Claro, claro. Que fuimos a poner ahí a un dictador. A ver... Que luego le dieron una lana a Marcelo Ebrard para ponerlo. Bueno, al gobierno de la ciudad. Bueno, bueno. Y luego... Y la tuvieron que regresar. Bueno, seguimos buscando... ¿Dónde quedó la bolita, mi hermano? ¿Dónde fue a dar esa lana? No sabemos dónde quedó. A ver, rápidamente... A lo mejor por ahí es por la Colonia Roma, en un palacete por ahí. A ver, secretario, uno, ¿seguimos necesitando vivienda en esta ciudad? Sí, sí. O con la que tenemos es suficiente. Porque uno voltea y ve y ve desarrollos por todos lados y los vecinos se quejan. Sí hace falta, Leonardo, porque la manera de vivir hoy en la ciudad es diferente. De un número de miembros por familia es diferente. Hoy casi un 15% de la población de esta ciudad vive sola. Es correcto. ¿Qué porcentaje? 15. Hoy se requiere más vivienda para la misma población. Claro, porque en mi generación y en la nuestra, uno vivía con sus papás y hasta que te casabas. Hoy la gente se independiza, me parece muy sano además, a muy temprana edad. A los 25 años ya alguien se va a vivir solo. O sea, mi hermano se casó a los 38 y salió de la casa vestidito y con la bendición de mis papás. Eran otros códigos. Eso ya no aplica hoy en día, ¿no? Es decir. Sí, se requieren 40 mil viviendas al año solo en la Ciudad de México más lo que se genera en la zona metropolitana. ¿40 mil? 40 mil viviendas nuevas más 35 mil mejoramientos. Entonces, la política de lo que preguntaba Carlos es cómo logramos tener una ciudad más eficiente, más compacta, que impida estos grandes traslados, que mezcle la vivienda con los servicios, porque también compramos este concepto muy del funcionalismo americano, de zonas solo residenciales, zonas industriales. laboral. Y entonces, esto genera grandes traslados. Cuando la gente puede vivir cerca de su trabajo, irse caminando en bicicleta. Eso es un poco lo que le llamamos a este modelo compacto de ciudad. Más vertical, con más espacios abiertos, con ambientes seguros. Esta zona a la que hacía mención, esto que es el nuevo Polanco, o irrigación, mejor conocido, Slim City, ¿no? Slim Center. Esa, tiene todo eso, tiene un centro comercial, tiene servicios, tiene cines, tiene teatro, tiene entretenimiento, tiene museos, tiene viviendas, tiene oficina. Y tiene tráfico, congestión. Hasta vidas del tren. ¿Por qué? Porque la gente va ahí, pero hacia allá debiéramos ir, ¿no? Sí, la manera en que se está viviendo en el mundo, y es parte de esta discusión que iniciará la próxima semana en Quito, en esta gran cumbre de las ciudades que es Habitat 3, cada 20 años hay una reunión. La primera fue Vancouver hace 40 años, la segunda en Estambul y ahora va a ser en Quito. Es como hacer un corte, ¿hacia dónde va la humanidad? La humanidad hoy vive mayoritariamente en las ciudades. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? En un modelo más compacto, en donde seamos eficientes en el consumo de la energía, de los servicios, en donde no utilicemos el automóvil, que nos movamos de una manera mucho más... Y la Ciudad de México no está diseñada para eso. Uno trabaja en el sur y vive en el norte y, en fin, rápidamente ahí, antes de irnos a la pausa, el agua. Y yo sé que no es su chamba porque está en otra dependencia. Pero sí, la tienen que tomar en cuenta. Pero 40 mil viviendas al año adicionales y con... ¿Cómo las suministramos? Ya no tenemos... Ya traerla cuesta muchísimo. El Kutzamala no creo que dé para tanto. Los pozos que se perforan en la ciudad ya no dan tampoco. O sea, es gravísimo. ¿No estamos en el vértice de un caos en términos de suministro de agua? Bueno, se han implementado una serie de políticas. Desde luego, la idea es primero emparejar los consumos para toda la ciudad. El que no tengamos consumos de hasta 800 litros por habitante del día en el poniente. ¿Y sucede? Sí, sucede. ¿O sea, en Santa Fe? En el oriente... Santa Fe, otras zonas más hacia... hacia el norte. 800 litros al día. Oye, hermano, ¿qué haces? Sales a barrer con la manguera afuera de tu frente de 50 metros. Ni en Interlomas, ni en Santa Fe, ni en nadie. Veo a nadie así. Sí, sí, claro. En las lomas es muy frecuente. Está disparejo en Iztapalapa. Sí, pero en Iztapalapa no hay. La gente vive con pipas. O en promedio les llega 20 litros por habitante al día. Entonces, lo primero es cómo emparejamos para que todos reciban la misma cantidad equilibrada. Lo otro es cómo somos eficientes en la provisión de esa agua. Efectivamente, hay una batería de pozos en el sur que no se pierda y que no se rompe. De donde se obtiene esta agua, se está buscando que ya no se perforen pozos en el valle, sino más bien en las zonas de Lomeríos para evitar esta compresión del suelo y este hundimiento. Se tiene que combatir las fugas. un 30 por ciento del agua viene de esas fuentes externas, del Lerma, del Kutzamala, del Libres Oriental, de Puebla. Entonces, ¿cómo hacemos esta distribución más eficiente? ¿Cómo somos más economizadores en el consumo? A través de mecanismos ahorradores, a través de captar el agua de lluvia, de manera que nos alcance. Esa es la conciencia, ¿no? Esa es la conciencia, la cultura es importante. Cierrele, ¿cómo era el eslogan? No se ha vuelto a hacer. Vamos a mensajes y regresamos con más temas de desarrollo urbano y vivienda con el señor secretario Felipe Jesús Gutiérrez. Vuelvemos. Con el transporte estatal seguro detuvimos a 17,000 presuntos delincuentes en unidades de transporte. Gracias al programa de canje de armas, canjeamos 10,000 armas por dinero o aparatos electrónicos y pusimos en marcha a dos centros de videovigilancia, el C4 y C5, a los que se conectan más de 10,000 cámaras. En seguridad, sabemos que falta por hacer, pero estamos redoblando el trabajo para darle tranquilidad a las familias. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. No, es que lo veas solamente integral. Estamos en este muy interesante diálogo con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe Jesús Gutiérrez. Rematamos y concluimos en esto que expresaba usted en el bloque anterior en torno a este plan integral que a mí, lo decía, me da pánico porque, claro, esta administración concluye en dos años, ustedes se van, van a llegar los nuevos y a inventar de nuevo, ¿no? Que es la historia de este país, ¿no? Vamos a inventar. Ojalá y este plan quedara ya ahí como un marco normativo, como una guía jurídica para que sea el camino hacia adelante, ¿no? Es el sentido de respaldarnos en este espacio plural que es el Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable con el apoyo de académicos expertos como los de Instituto de Investigaciones Sociales, un consejo que además está institucionalizado que permite esta definición de un plan de largo plazo, por lo menos para los próximos 20 o 30 años que define un rumbo, es un plan de vuelo, este plan CDMX es el que queremos que quede institucionalizado. Desde luego se empata con el proceso de la Constitución, de ahí vendrán la formulación de las leyes reglamentarias que den una repartición muy clara de competencias de quién tiene que hacer qué, qué se consulta, qué no se consulta, si debe haber un instituto, si debe haber una oficina de consulta pública, o sea, lograr que de manera armónica se tomen las decisiones sobre el futuro de la ciudad y de ese plan general cómo lo vamos bajando a territorios específicos que están en estos procesos de transformación o a proyectos puntuales. ¿En qué fase va esto, secretario? Estamos en la consulta pública que concluirá a fin de mes para recibir todas las aportaciones, se procesa, se ver qué se incorpora, para que se convierta en iniciativa y se presente a la asamblea. En la asamblea legislativa se acaba de aprobar un punto de acuerdo en el que el consejo va a acudir con las distintas comisiones en estos cinco ejes estratégicos a dialogar, a debatir de manera que cuando les llegue ya como iniciativa ya se emparejó la información entre todos para que sea más fácil el debate y la aprobación en el pleno de la asamblea legislativa. Muy bien. La tarea es este año. Cuéntenos qué tenemos aquí. Bueno, bajo este mismo método participativo desde hace prácticamente un año iniciamos un diálogo con la asociación de colonos de Santa Fe, con los corporativos, con las universidades, los rectores, habitantes de la zona para hacer realidad este compromiso que asumió el jefe de gobierno ya hace un año de poder destinar este predio conocido como La Mexicana que tiene 40 hectáreas ubicado en Santa Fe que viene de una época de explotación de yacimientos petreos en donde el compromiso Minas de Arena el compromiso es hacerlo este parque en un 70% de manera que solo un 30% tendrá desarrollo con una densidad reducida a una tercera parte de manera que ese desarrollo financia el costo del parque esta definición de que queríamos el predio era propiedad de del gobierno de la ciudad y surge una iniciativa de un grupo de desarrolladores de empezar a hacer edificios aquí y los vecinos dicen no aquí vamos a hacer un parque para beneficio de la comunidad la historia es así es correcto es correcto de hecho la normatividad del programa parcial de Santa Fe prevé la posibilidad de que aquí se hicieran 6 mil viviendas de manera que sensible al tema el jefe de gobierno propone que en el 70% se haga un parque y con el 30% del desarrollo se financie en esta etapa el parque pero también a través de una serie de mecanismos se garantice su futuro mantenimiento para que vía un fideicomiso se pueda garantizar este mantenimiento ¿dónde van a estar esos desarrollos? estos desarrollos estarán fundamentalmente en esta parte pegadas al talud ¿en esto de aquí? en esto pero abajo del talud aquí es donde teníamos unas que fueron muy polémicas porque son las que se estaban cayendo ¿no? justo ahí ahí es donde se tienen algunas edificaciones que se retiraron por el daño que se presentó es un parque que tendrá toda la infraestructura necesaria este boulevard que permite la conexión tanto a la zona de esos edificios de 6 mil viviendas se reduce a 1.650 viviendas que será lo único que se tenga alrededor de 150 mil metros entre oficinas y comercio para que con esto se haga este financiamiento a ver ubíquenos para que el auditorio sepa de donde estamos hablando donde está la autopista o donde está esta avenida Tamaulipas es la parte que conecta la zona de contadero de Arteaga y Salazar Tamaulipas la autopista la tenemos en aquella parte en la zona poniente esa es la autopista es decir la entrada de Toluca es la entrada de Toluca por aquí se entra a la avenida Tamaulipas aquí es la parte norte que conecta al centro comercial a un vaso regulador en donde estará la estación del tren México-Toluca este predio de esas 40 hectáreas 28 de ellas 284 mil metros cuadrados que es importante dimensionarlo porque a veces hablar en hectáreas y no está uno familiarizado con esas unidades de medida que es trabajo es tres veces el tamaño de la Alameda Central tres veces tres veces es una superficie muy considerable con un equipamiento poco usual aprovechando la misma topografía que ya tiene el terreno de como resultó de la explotación de estas minas no hay que aplanar no hay que traer material de fuera ni sacar de aquí por eso se aprovechan por ejemplo oquedades que ya se tienen en el predio que hoy son zonas inundables cuando llueve se genera un anfiteatro esta zona del lago unos humedales el boulevard un corredor gastronómico que permita espacios concesionables áreas de canchas y de áreas recreativas deportivas de este lado áreas deportivas con el estacionamiento en la parte baja de manera que no se vean los autos los autos básicos bajo tierra bajo tierra habrá una trotapista de tres y medio kilómetros habrá una ciclopista habrá un espacio para pasear a las mascotas de compañía en fin tratando de que sea incluyente ¿para cuándo eso estaría? ya se está ya se empezó desde este momento ya se hizo un desmonte de toda esa vegetación que no será aprovechable se conservan estos macizos que son los teposanes que pues es una especie endémica para la zona ya se empezó el trazo de la avenida principal porque por ahí hay que introducir todas las redes de agua este bulevar hoy no existe hoy no existe se trazaría hoy apenas se está para ubicarme ¿dónde está el centro comercial Santa Fe que conocemos hoy? allá ¿de este lado? sí cruzando la autopista ¿y dónde está el SAMS? está en esta parte aquí está más o menos este es el circuito arquitectos y ya decía acá Arteague Salazar entonces con este equipamiento se pretende tener listo el parque para la primavera del año que entra la primavera del año que entra el año que entra hijo yo voy a ir con mi banderita a la inauguración o sea seis meses sí no se podrá poner el primer tabique hasta no tener completo el parque ese es el es decir para las construcciones de vivienda que se van a hacer ahí exacto primero el parque y luego los desarrollos primero el parque y luego los desarrollos ese es el acuerdo estas edificaciones los desarrollos no le van a dar en la torre al parque también pues sí por eso existirá este fideicomiso mixto con la propia asociación de colonos de manera que se cuide el funcionamiento el mantenimiento los espacios concesionables todos estos elementos que se tienen son un poco representativos de lo que puede existir en el lugar a estas pequeñas edificaciones a esto nos referimos ¿por qué? son espacios concesionables cafeterías o cosas así ok muy bien de bajo impacto aquella edificación secretario que es ¿existe o no? son edificaciones que están del lado de de la autopista no de circuito arquitectos ahí existe un paso que liga las glorietas y se otorgó un permiso administrativo temporal revocable para poder tener ahí un vínculo hay una diferencia en altitud que tiene que facilitar la conexión tanto en esta glorieta como en esta que tenemos más adelante y en las dos puertas ¿esto es peatonal? es peatonal esto es peatonal y allá es peatonal entonces la idea es que sea muy accesible la denominación que le hemos dado es el parque la mexicana parque para todos porque la intención es que sea un destino para los hay 100 mil trabajadores y estudiantes que llegan todos los días a Santa Fe más los residentes más el área de influencia que esto representa se va a convertir en un destino no solo de fin de semana le debes tener actividades programadas actividades culturales actividades recreativas ese es el punto es decir habrá una administración del parque es decir habrá una autoridad que cuide y proteja supervise vigile guardabosques pero también es decir si vamos a hacer un concierto ahí en el ágora este que está aquí va a haber alguna autoridad que supervise y que cuide el parque a través de los recursos de ese fideicomiso ya con lo que se tenga garantizado de las concesiones habrá una estructura administrativa que se encargue de darle todo este mantenimiento y la programación no estará en manos de la delegación no será bendito Dios autoadministrable es autofinanciable autogestionado cuánto cuánto va a costar bueno sabemos que es autofinanciable pero hay un estimado hay un estimado paramétrico de alrededor de mil quinientos millones de pesos para hacer esto para hacer esto entonces este ejercicio nos llevó prácticamente un año de poderlo definir con la participación de importantes directivos que tienen sus empresas en la zona con rectores de las universidades con la propia asociación de colonos entonces la idea es que esto no se hacía hace 50 años no no en el poniente de la ciudad y con estas características no existía es un parteaguas esto es una cosa fantástica la ciudad de México yo bueno la administración anterior remodeló la Alameda Central y la verdad quedó espectacular y la rescató porque es un parque de más de 100 años en esta ciudad creo que el primero pero desde entonces para acá pues no ahí cada delegación cuida lo que buenamente tiene pero parques nuevos no hemos hecho y la ciudad le urge este tipo de espacios es decir en vez de que la gente vaya a caminar a los centros comerciales y a los tianguis dominicales que es lo que hace que vaya a un parque exacto y este mismo método estamos siguiendo este método participativo que si el buscar los equilibrios el encontrar esta coincidencia de visiones no resulta fácil pero nos parece que ese es el método con el cual tenemos que rehacer esta ciudad todo va a ser sobre sí misma un método semejante estamos aplicando ahora para rescatar el monumento a la madre estamos en un proceso en un concurso que incluye el parque Luis Paster colindante al senado la plaza del monumento a la madre el jardín del arte invadido por comerciantes le debes hacer un reordenamiento para que no se no se malutilice estos espacios para que se convierta en un verdadero pasaje urbano un pasaje cultural tenemos varios teatros en la zona se hizo con el bosque Chapultepec recordemos pero se creó un patronato privado donde intervino mucha gente todos los fondos para esto salen del gobierno capitalino o de los desarrolladores de las aportaciones de los desarrolladores hay propietarios dentro de estas 40 hectáreas hay 3 predios que son propietarios ya actualmente que provienen de otra época de cuando se hizo la supervía los puentes de los poetas en aquel momento se hizo intercambio de lo que costaba la obra contra el pago de algunos terrenos que quedaron aquí entonces con ellos se habló se van a incorporar en este 30% y a partir de eso vienen las aportaciones para todos los trabajos el acceso será gratuito el acceso es totalmente gratuito y libre todo el mundo para todos y como hacemos por ejemplo para que en 6 meses no tengamos 20 puestos ahí adentro y el señor que vende llaveros y el que vende gorritas se va a regular habrá una regulación a través de ese mismo fideicomiso de esta misma estructura mixta vecinos tenemos autoridad para garantizar que no se malutilice cuando hablamos de recuperar espacios públicos a veces se trata de eso de cómo garantizamos que todo mundo tenga acceso al mismo lugar no solamente quienes van a practicar la patineta o quienes tienen un comercio o quienes pasean ahí a los perros que sea un espacio incluyente tiene que ser un espacio incluyente no sé si sea tartan pero esta alrededor es como una es para trotar correcto decía usted que también hay una ciclopista que debe ser esta que va por fuera por fuera justo acá se ve otra sí también y hay una zona de mascotas también quiero suponer esto parece como un espacio para patinetas y estas cosas tú practicaste ese deporte seguro esa es parte del 30% pero algunos números 100 mil metros de áreas ecológicas 62 mil metros de esta de zona verde los 6 mil metros del anfiteatro con esta posibilidad incluso de tener aquí pues hasta un concierto a escala que sea aprovechable espectacular 12 mil 500 metros de esta zona del agua y de los humedales habrá canchas espacio para las bicicletas parques para patinetas 4.3 kilómetros de ciclopista y 3 y medio kilómetros de trotapista 39 mil metros de andadores estacionamientos concesiones además el diseño es de arquitectos muy prestigiados ahí se logró también una combinación profesional muy interesante del arquitecto Mario Shetnan que pues es el paisajista más reconocido él hizo el parque de Sosomo él hizo el plan maestro del bosque de Chapultepec y el arquitecto Víctor Márquez entonces también fue un ejercicio muy interesante de esa visión especializada en reflexión con las la comunidad los vecinos los corporativos las universidades entonces al final nos parece que resultó un plan maestro muy atractivo muy incluyente me siento de primer mundo viendo esto es decir que ciudades tienen esto las europeas y las norteamericanas pocas oportunidades hay en una urbe como esta de tener un espacio así de construir algo así por eso la disputa de los terrenos del aeropuerto ahorita le entramos a eso como estamos de tiempo a diferencia de Mazarik por ejemplo donde los cables todavía siguen allí no hay las fuera las cosas esas que pusieron ahí te bajas de tu coche si le pegas a la puerta te permite crear algo nuevo no 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 bueno acá son estacionamientos subterráneos aquí habrá estacionamientos subterráneos pues felicidades yo sé que es el resultado del trabajo con los vecinos de la zona que fueron muy insistentes en esto y la verdad ahí es donde la participación ciudadana es valiosa sí sí pero no debe ser no esto sería un multifamiliar estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero si se vuelve vinculatorio necesariamente pues le puede echar a perder proyectos como este también ahora yo tengo una duda los desarrollos de vivienda que habrá quién los va a hacer los que adquieran ese 30% compran esa tierra eso compran esa tierra ese 30% es de la ciudad es de la ciudad se comercializa con el compromiso de que ese recurso se aplica para la construcción del parque es un beneficio cruzado la ciudad gana un equipamiento comunitario que Santa Fe tiene de todo no tenía un parque no tenía no, no, no creo que el centro comercial es el más grande de América Latina le faltan vialidades y le falta agua sí, le faltan vialidades porque así se hizo no se planeó tiene el cuello botella de entrada a la ciudad o de descenso constituyen sin reforma y no hay para dónde el agua que se va a aplicar aquí viene de la planta de tratamiento que está subutilizada y bajo los mismos sistemas sustentables se estará recirculando el agua para evitar los consumos lo mismo que se genere de estos desarrollos se tratará y se aprovechará para el riego de manera que sea un proyecto verdaderamente ecológico no tenemos uno así en la Ciudad de México porque mira el Chapultepec que creo que es un gran parque histórico y todo esto pero de repente hay lugares que no puedes andar en bicicleta o que no puedes andar en patineta o que no puedes andar en patines o que no puedes andar ni caminar con esa mola está acercado ¿este estará acercado? no estará abierto totalmente abierto así con reglas de cómo debe ser utilizado pero abierto es para toda la población dos recomendaciones mucha transparencia en la concesión de los espacios comerciales porque si no va a decir como surgió en el corredor Chapultepec que había mano negra ahí que alguien se quería quedar con el negocio a 20 y 30 años y mucha transparencia en las desarrolladoras que ese es uno de los grandes misterios de esta ciudad y de lo que los ciudadanos se quejan mucho ¿quién desarrolla? ¿quiénes son las compañías? ¿quién? porque todo esto está envuelto en este halo de misterio de si le dieron un moche a Limbea o le dieron un moche a la delegación para que les permitieran de los nueve pisos reglamentarios hacer doce y cuando llega la autoridad dice no, no se pasaron a ver, túmbalos bueno, hacemos una pausa secretario y regresamos para ver los demás pendientes felicidades transparencia nada más háganlo transparente porque si no siempre queda la duda de ah claro aquel funcionario se quedó con las cafeterías si queda eso si pasa mensajes volvemos en cinco años en el estado de México hemos brindado más de 194 millones de consultas médicas gratuitas realizamos más de 5 millones de exámenes de detección de cáncer en mujeres y dimos tratamiento gratuito a quienes se les detectó y construimos o rehabilitamos más de 300 unidades médicas somos el estado que más invierte en salud porque con salud se puede todo gente que trabaja y logra en grande Estado de México el financiero Bloomberg Power Business estamos de regreso bueno para cerrar esto felicidades el proyecto espléndido felicidades por la participación de la ciudadanía en esto felicidades por la construcción de consensos y de acuerdos con los empresarios los corporativos los desarrolladores muy bien ojalá y así fuera todo en la ciudad ahora nada más transparencia claro porque luego ay y de repente te vas a encontrar o sea si va a haber un Starbucks ahí perdón no voy a pagar el comercial pero si va a haber ahí bueno que se transparente que a lo mejor ganó el concurso porque había otras dos cafeterías que querían el espacio ¿no? pero con transparencia porque si no va a quedar muy bonito el lugar y uno va a ver ahí que el negocio se lo quedó el delegado de Coajimalpa por decir algo digo yo no no porque bueno me parece muy bien que no esté en manos de la delegación por cierto porque las delegaciones van y vienen y las prioridades van y vienen mucha gente en otras zonas de la ciudad podrá decirle al gobierno bueno yo tengo acá yo también quiero o tengo un parque por acá en frente de la casa en otra zona de la ciudad deteriorado nunca lo han atendido las banquetas están destrozadas cómo podemos cómo podemos emular con el aprendizaje de lo que se hizo aquí algo que ya existe para remodelar para rehabilitar pero muchos de esos sí dependen de las delegaciones sí bueno hay hay necesidad en toda la ciudad hay más de 3 mil parques de distintas escalas todos con vocaciones diferentes con entornos diferentes no podemos equiparar el bosque de Aragón aunque tenga un propósito semejante al del bosque de Chapultepec son vocaciones económicas diferentes son hábitos diferentes se tiene que explorar en cada caso cuáles pueden ser estos mecanismos de beneficio cruzado con el cual se reactiven estos espacios se garantiza su mantenimiento con la Alameda a veces nos pasa que al depender estrictamente de los recursos fiscales si no se aplican oportunamente bueno pues hay una etapa en la que no se tiene ni el agua para la recaudación estuvo baja pues hay un estrangulamiento o con recortes como el que estamos viendo también sucede estamos haciendo un ejercicio en Iztapalapa en el parque Vicente Guerrero en una zona muy densa de conjuntos habitacionales también estamos haciendo un ejercicio semejante para ver cómo rescatamos este espacio hay otro que se llama la quebradora sobre el mit Iztapalapa un antiguo vaso regulador que la idea es que sin perder su función hidráulica de estos escurrimientos de ser un mecanismo de control de inundaciones se convierte en parque esto está trabajando con la delegación y con la UNAM que también lo está diseñando entonces en distintos sitios de acuerdo a esas especificidades de su territorio y a los patrones culturales se está haciendo esta manera la única fórmula para garantizar la permanencia de estos espacios es haciendo que la gente se los apropie en el momento que se lo apropian que lo sienten suyo que lo defienden que se tienen mecanismos transparentes que le dan esta viabilidad de futuro es como podemos garantizar hay un elemento que casi nunca se aborda en este tipo menos en este tipo de discusiones y es el elemento estético a veces pareciera que eso nada más está reservado para el mundo de los arquitectos y la verdad la gente se apropia los espacios cuando estéticamente son atractivos cuando te gusta caminar por una banqueta cuando te gusta pasar por un parque cuando recuperas un espacio público es porque tiene atributos que te hacen sentir bien así de simple no sé si eso está incluido yo veo hay cosas que hacen de repente en la ciudad digo bueno quien hizo este masacote de cemento que ahora se para el carril de las bicicletas por ejemplo no sé si lo han visto en revolución y patriotismo ahora y esa creo que si es su chamba verdad entonces por qué le hicieron tan feo tenemos los problemas yo estoy peleado con eso pero olvídate de lo estético a mi no me preocupa lo funcional es decir tenemos unos problemas graves de movilidad de que quepamos no cabemos los coches y a esas grandes avenidas ya le mochamos dos carriles para abrir espacio a los ciclistas no tengo nada contra los ciclistas los respeto y los admiro me parecen heroicos pero ya le mochamos dos carriles a revolución ya le mochamos avenida Cuauhtémoc que era un gran eje con el metrobús adiós también este a veces no entiendo que la función es decir espacios para todos y para los coches pero los coches no son los prioritarios pues los prioritarios son los ciudadanos y los ciudadanos que tengan su derecho a transitar pero pues entonces vamos regulando que circulen menos coches o que hacemos pero ya no cabemos sí la superficie de rodamiento en este sentido sigue siendo la misma fuera de los segundos pisos hoy reducida sigue siendo la misma porque esto sucedió en revolución pero también en patriotismo también le metieron ahí estos volardos que elegante volardos así se llaman eso es lo que decía Alejandro en Mazari son volardos digo nadie alguien le decía guardacantones que era como una manera de proteger la casa para que no chocaran el tener que utilizar volardos finalmente es un reflejo pero también es un reflejo de que a veces nos falta cierta civilidad para sabernos comportar o sea necesitamos un elemento que se pare al peatón que proteja al peatón del automóvil nos los llevamos es cierto ahí está esta pobre persona que falleció en reforma ahí frente al auditorio porque se le metió a un camión porque van en el mismo carril pero bueno es la dinámica de transformación de todas las ciudades tenemos que ir entendiendo la manera de comportarnos regresando al tema de Santa Fe cuando se diseñó el plan maestro se privilegió el automóvil hoy no hay ni banquetas no hay no se puede caminar ni ciclovías si uno quiere ir de un sitio a otro hay que subirse en el automóvil entonces esto hay que replantearlo y en el resto de la ciudad ha pasado lo mismo todos los edificios que están frente al centro comercial de un lado y del otro y lo sé porque ahí tengo gente que vive no pueden no hay no pueden cruzar caminando no hay forma ahora cambia hacer un paso es nivel y eso pero uno se tenía que subir al coche para cruzar la avenida ir al primer retorno y regresar que podía ser inmediato hay temas que en algún momento con algún enfoque pero es lo que por falta de planeación ¿por qué sucede? porque no pensamos que en 10 años en 20 la gente va a querer caminar o ya no usar coche eso tendríamos que pensar hacia adelante el aplicar la prospectiva el tener un poco de claridad con los futuros ayuda no se tiene la bola de cristal como para saber cómo nos vamos a ir comportando si tenemos que ir anticipando conductas diferentes del ciudadano de las tecnologías de cómo vamos avanzando a veces nos sirven de referencia a lo que están haciendo en otras ciudades otras ciudades hace poco tuve contacto con una delegación que venía de Hong Kong y bueno me preguntaban cómo resolver los temas de movilidad es que ya padecemos lo mismo entonces hoy tenemos muchas similitudes con otras ciudades ¿cómo recuperar por ejemplo la vivienda de la Merced? alguien por ahí me dio algún dato seguramente tú lo tienes más fresco no sé qué porcentaje altísimo 60% algo así en donde toda esta zona céntrica donde la gente sí puede caminar donde hay muchos servicios públicos de toda la vida y las casas los edificios están prácticamente abandonados nadie vive ahí hay un alto despoblamiento en las zonas centrales de la ciudad por eso una de las políticas es cómo retenemos a esa población para que no emigre a la periferia cómo la arraigamos cómo respetamos patrones cómo mejoramos condiciones de seguridad por ejemplo en la colonia de doctores hay 120 vecindades de alto riesgo entonces hay que sustituirlas hay que beneficiar inicialmente a esos ocupantes pero también admite la posibilidad de una redensificación para absorber población ahí mismo hay 3 mil viviendas abandonadas por razones de inseguridad constructiva pero también puede ser por razones de inseguridad en los entornos entonces tenemos que hacer una regeneración una revitalización integral de sectores que es un poco el caso de las granadas las granadas a partir de que se van las grandes armadoras y aparecen los grandes corporativos estos proyectos mixtos bueno se empieza a detonar pero no había un plan maestro que condujera este proceso de transformación o ya lo tenemos y a través de una figura legal que es un sistema de actuación por cooperación cada desarrollo contribuye para eso en donde qué hacemos con ferrocarril de Cuernavaca cómo lo consolidamos como un corredor para toda la zona qué hacemos con las redes de agua qué hacemos para un transporte local que vincule la zona cómo emparejamos la población residente con la visitante en esa zona hay 70 mil visitantes diarios pero hay 30 mil residentes entonces ahí para ser ciudad tenemos que emparejar que haya más que haya más residentes que visitantes y entonces en esa medida la gente camina no tiene el volumen de vehículos es resultado de eso también la posición con respecto a la zona metropolitana pues es una zona de paso Polanco esta zona de las granadas la parte baja de las lomas se convierten en zonas de paso pero son grandes polos entonces cómo vamos conduciendo esa transformación y un poco con este mismo método del parque cómo de los desarrollos hay contribuciones se discute con un consejo consultivo de cada uno de sus sectores donde está el delegado los diputados los presidentes de colonos los expertos vecinos gente interesada y cronistas con ellos acordamos por dónde empezamos con alumbrado con banquetas con reforestación con la red de agua qué vamos haciendo así tenemos delimitado las granadas que son 12 colonias son 360 hectáreas la colonia de los doctores y buenos aires que es una zona muy céntrica accesible factible para todos peligrosa para algunos peligrosa pero en la medida que yo pongo el ejemplo de así como se habla del síndrome del cristal roto que es como una invitación a que siga deteriorándose y propagándose la delincuencia a la inversa en la medida que se van teniendo ejemplos demostrativos de que puede algo mejorar también con delimitación y se empiezan a revitalizar las zonas Tepito y la lagunilla en el caso de bueno hasta el eje 1 norte Mosqueta que es la zona de Guerrero y de Tepito de ahí hasta General Prim y de Insurgentes hasta Eje Central todo ese perímetro también lo tenemos en este sistema de actuación por cooperación para que los desarrollos que se están dando sobre el paseo de la reforma y en ese tramo ya rebasaron la milla este cruce que era como de preocupación para los desarrolladores porque sentían que sólo tenían garantizado su desarrollo de ahí a las rejas de Chapultepec bueno ya hay muchos desarrollos en este tramo incluso ya rebasaron el caballito ya hay proyectos que están después tirando para Tlatelolco digamos tirando hacia Tlatelolco entonces cada desarrollo contribuye con medidas de mitigación igual manejados en un fideicomiso de manera transparente para hacer todo esto no es sólo paseo de la reforma es la ciudadela son estos sectores en el caso de La Merced llegamos por lo pronto hasta Circunvalación a una zona que le llamamos Distrito San Pablo que va de San Pablo y Sazaga hasta Fraiser Bando y después de Fraiser Bando hasta donde termina el perímetro B del centro histórico de manera que esa zona se revitalice se dote de vivienda para muchos de los trabajadores que tienen que ver con el centro histórico el caso de La Merced es un poco más complejo se lanzó un concurso hay bodegas todavía hay bodegas no se ha podido concretar el rescate de la nave mayor en fin se nos acaba el tiempo yo les voy a pedir conclusiones yo creo que es muy bueno lo que está ocurriendo y simplemente diría como ciudadano ojalá toda esta planificación se transforme en acción lo más pronto posible vemos que está ocurriendo pero quienes vivimos aquí queremos que los resultados sean pronto yo sigo pensando que está muy bien pero necesitamos pensar en grande y a largo plazo totalmente y en y en la y en la megalópolis el parque está espectacular es de primer mundo y todo pero pero siguen por ejemplo faltando vialidades accesos yo no había caído en cuenta lo que decían que la gente que quiere cruzar a pie no lo puede hacer por ejemplo me parece muy bien no sé si está contemplado algún transporte local por ahí como habría en otros lados la zona esta de Granadas y demás pero sí insisto en que seguimos seguimos pensando es por partes creo este pero esta visión integral es compleja sobre todo cuando 59 municipios o cuántos 59 del Estado de México y 21 de Hidalgo son 96 autoridades a ver por eso construye un acuerdo ahí por eso y si cada quien hace lo que lo que quiere por su lado vamos a seguir igual bueno pero Iván felicidades por el parque este estaremos ahí en mayo con nuestra banderita y todo esperamos la invitación secretario y hay un compromiso aquí frente a las cámaras si es una cosa muy buena y creo que Carlos tiene razón en esto otros puntos de la ciudad van a decir oye pues yo también quiero ven 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 hacer uno de esto acá a Estapalapa o a donde sea ojalá y la rehabilitación de espacios públicos sea porque si la cultura urbana está cambiando ustedes vean las clases medias hay un libro una investigación de la iberoamericana de como en los últimos 10 años donde van y conviven los jóvenes de clase media en los centros comerciales es decir van a los malls como dirían los americanos porque ya no tenemos donde caminar ya no hay donde ir Polanco tiene el parque Lincoln que bueno pues ahí más o menos se da un espacio de convivencia la condesa tienen el México el España etcétera pero hay muchas zonas de la ciudad que no tienen esto que no tienen espacio así es que ojalá y esto felicidades por el proyecto y estaremos muy pendientes al mismo tiempo a propósito de lo que decía Alejandro al mismo tiempo que estamos soñando la ciudad que queremos para ese largo plazo en esta discusión de constitución del programa de ordenación de la zona metropolitana el plan CDMX para la Ciudad de México nuevas leyes estamos actuando en el día a día como damos transparencia como garantizamos el apego estricto a la legalidad en todos estos desarrollos inmobiliarios como rescatamos espacios públicos no lo podemos hacer de manera secuencial hasta no tener la constitución entonces vamos a hacer esto aquí al mismo tiempo tenemos que actuar en distintos planos para hacer una mejor ciudad muchas gracias secretario por este diálogo franco y abierto señor Monta señor Cacho muchas gracias y gracias a usted gracias a usted